Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, la Curva y el Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021. Un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Establecimiento Bozana, fábrica de chacinados. Vení a visitarnos en Avenida Fulvio Pagani 1047. Con la nueva actualización de Sescom Webmail, tenés una forma más práctica y dinámica de organizar todos tus mails. Ahora tenés una vista previa de los mensajes y la opción de personalizar la interfaz de usuario como más te guste, como las vistas y otras funciones, con una forma práctica de adjuntar archivos de hasta 20 MB y muchas opciones más. Además, se actualizó y modernizó toda la plataforma de telefonía fija para brindar mayor seguridad al sistema y mejorar el servicio a todos los socios abonados de Sescom. Sespan. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.